Música Hola amigos, os voy a hacer una rica y sencilla receta para aperitivo Chorizo al vino, pero con un truquito que yo le hago que sale muy rico Os voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla Pues aquí están los ingredientes Vamos a necesitar, yo voy a poner dos chorizos Dos choricitos de cerdo Un poquito de tomate frito, yo voy a poner de este que yo hago casero Un dedito de aceite de oliva y un dedito de vino blanco Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el choricito El primer paso que vamos a hacer es poner una sartén al fuego Y le vamos a echar el dedito de aceite de oliva Y lo ponemos que se vaya calentando mientras vamos cortando el choricito a rodajitas Cortamos rodajitas Cuando tengamos el aceite caliente lo echaremos en el aceite que se nos fría un poquito Ya tenemos el aceite caliente Y empezaremos a echarlo Nos freímos un poquito Y le agregamos el dedito de vino blanco Y a continuación le vamos a echar Tres cucharadas soperas de tomate frito Lo dejamos un ratito para que reduzca un poquito el vino Y ya estaría finalizado Pues lo he tenido tres minutitos Y ya vamos a echarlo que se sirve en casuelas de barro Y aquí lo tenéis Os lo voy a presentar más de cerquita Pues aquí lo tenéis ya emplatado Espero que la gaica es muy fácil de hacer Y para aperitivo queda muy rico Con un pedacito de pan y la salsita que queda Está riquísima Y ya está